espartanos cuál es vuestro oficio hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal star bar yo soy lobo y como bien dice el título venimos con mister fantástico en nivel 80 vamos a hacer pruebas en pv de acuerdo vamos a hacer pruebas en jefes leyenda ya lo trajimos en nivel 70 y la verdad es que bueno ya dije que no me había dejado muy buen sabor de boca no iba a decir que era muy malo pero para ser un nativo sinceramente me esperaba un poquito más de él en nivel 70 pero vamos a ver si ahora con el nivel 80 ya sabéis que hay que esperarse siempre a ver al nivel 80 a ver si es un buen nivel 80 o no de acuerdo si es necesario tener su t4 o no vamos a hacer estas pruebas en cuatro jefes leyenda y después vendremos con el veredicto final de acuerdo aquí lo tenemos en el puesto 1121 vamos a ver los detalles del personaje aquí tenemos a full la velocidad ataque el daño crítico la velocidad de movimiento y la recarga la defensa está prácticamente casi a punto de caramelo tenemos aquí sus habilidades al 6 no lo hemos no las hemos subido mejora de tipo combate está en el puesto número 5 tenemos aquí fuerza del hull cabeado con un 40% aumento en los ataques su artefacto no lo tenemos 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 uno de justicia con aumento del daño crítico distinto tenemos un ctp poderoso de energía que no está al máximo el máximo sería un 6 por ciento y están un 4 por ciento pero bueno tenemos aquí reforjado y el uniforme lo tenemos en mítico de acuerdo pues vamos a ver vamos a ver qué tal trabaja el personaje en nivel 80 y luego como os he dicho vendremos con la valoración final dado que esta es una actualización que la verdad no está teniendo mucho éxito vamos a ver si salva la partida red richard de acuerdo bueno pues sin más vamos al lío bueno pues aquí estamos en una fase 64 de acuerdo de null y pues bueno aquí estamos con un nivel 80 con el ctp de energía y bueno qué queréis que os diga sinceramente no me sorprende mucho el daño sinceramente en temas de daño no me sorprende para nada el personaje sinceramente para ser un nivel 80 y tener un ctp de energía reforjado sinceramente esperaba mucho más del personaje que queréis que os diga estamos hablando de que es un jefe el jefe nul que eso es una basura es el jefe más fácil de todos y sin embargo pues bueno ya estáis viendo el tiempo no no realmente no es que no 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 le veo no le veo no le veo ese poder de no le veo ese poder de ataque que debería tener un nivel 80 entonces aquí hemos de suponer que hasta que no sea un t4 no va a tener toda no va a obtener toda su ganancia pero pero según he hablado con gente que sí que tiene el t4 de de red de red richards tampoco es que sea la gran cosa en pv o sea no te pienses que subiéndolo a t4 el personaje mejora un huevo que va mejora evidentemente pero poca cosa ahora estamos aquí en una fase 84 de mefisto es una fase considerable pero bueno es mefisto y estamos hablando de mi cuenta una cuenta bastante cheta por lo tanto no es lo mismo en una persona que no tenga una cuenta un poco más débil pero ya una cuenta como la mía pues aquí ya los personajes tienen que tener un poquito más de de poder de acuerdo de hecho hay personajes que tienen mucho poder de los que tengo yo que no necesitan ser t4 y hacen virguerías en estos pisos sin embargo este pues sí que es verdad que está con desventaja de clase que es combatiente el otro es detonación y por lo tanto pues tiene esa restricción que está en desventaja pero bueno es un nivel 80 no sé y es un t2 nativo debería de tener mucho más poder de ataque entonces pues lo que ha quedado claro es que el personaje no va a ir para el pv es un personaje para pvp es un cambio un cambio bastante grande en el que le han hecho porque siempre ha sido un personaje para temas de jefes para pv y de repente ahora ya pues no tiene el mismo valor en pv sinceramente el valor que tiene se queda en pvp lo he puesto aquí también en ultrón vale aquí se lo pasa muy fácil pero claro es que es una fase 19 no puedes ponerlo en ninguna otra fase más alta que de ahí por lo tanto pues no tiene mucha validez después he probado aquí en en gore de acuerdo que este es el último que vamos a probar en una fase 49 tampoco es que sea la gran cosa una fase 49 porque no lo es no lo es y más después de que le han bajado la dificultad a los jefes leyenda o tanto tampoco me deja muy sorprendido esta puntuación sinceramente no me deja muy sorprendido que digamos ya estamos a punto de terminar aparte también tiene problemas con el tema de su ataque que es un ataque unidireccional si se mueve el jefe pues el ataque se va a la mierda pues bueno ya habéis visto el resultado ya habéis visto el resultado de las pruebas a mí la verdad es que no me ha no me ha sorprendido ni me ha dejado una grata sorpresa ni nada por el estilo la verdad es que no me ha gustado el tema el desempeño del personaje en pv no me ha gustado nada la gente que ya lo tiene en t4 coincide en lo mismo que no es un personaje para temas de pv es un personaje para pvp el problema el problema el problema es que es un personaje para pvp siempre y cuando tengas a franklin richards y el artefacto de franklin richards porque si no tampoco vale ni vergas entonces realmente me doy cuenta de que esta actualización ha sido un puto ñordo lo mires por donde lo mires sinceramente yo creo que de lo peorcito que han sacado en una actualización ha sido esto los cuatro fantásticos para la gente que es como se llama esto para la gente que es fan de los personajes de los cuatro fantásticos yo creo que ha tenido que ser una patada en los huevos una metida de dedo en el culo y en un escupitajo en la cara porque realmente es que no hay por donde coger la puta actualización de mierda sinceramente pones personajes de apoyo como puede ser valeria como puede ser franklin richards como puede ser mujer invisible pero todos para que hagan algo están supeditados a que tengas a franklin richards y tenga su artefacto y ni aún así y ni aún así si no por por sí mismos por ellos solos no valen una mierda entonces sinceramente que todo dependa de un personaje de si lo tienes o no y si tienes el artefacto para que funcione pues la verdad es que por ejemplo de esta actualización la que sí que decir que me ha gustado ha sido no esta no coño ha sido la mami invisible woman la verdad que está así que en temas de pve la he visto mucho mejor que el propio red richards la he visto mucho mejor y hace mejor desempeño inclusive en pvp y en pv la verdad es que el otro para ser un nativo bastante bastante mediocre sinceramente bastante mediocre y para que funcionen todos bien en pvp han de ser t4 para que realmente se aproveche todo o sea que es que es una actualización de lo más absurdo porque tenemos un personaje que red richards que se consigue en una épica vale o sea son seis mil seiscientos cristales de acuerdo para obtener a red richards y a su vez poder obtener a invisible woman o sea es más es una actualización que ya tienes dos personajes que son de paga luego tienes un tercer personaje que es el que va a hacer que el resto de personajes funciona que son 40 dólares que sí que han dicho que luego te lo van a poner por cristales vamos a ver dentro del mes y medio este bueno dentro de a finales de julio a ver qué cantidad de cristales es la que te van a pedir para para el personaje pero ya estamos hablando ya de que es otro personaje de paga tú dices puta madre o sea para que funcione en esta actualización tienes que tener una épica de gastar los cristales para el tema de la mujer invisible y tener para verte gastado para conseguir a flanking dichas y tener el artefacto si no no te vale para una mierda los personajes de esta actualización la verdad es que lo veo bastante lo veo bastante mal y y aún así el artefacto tampoco me acaba de convencer que es lo que os dije hace unos días comentando el tema de la actualización y era el tema de del artefacto que no veía bien que fuera un cómo se llama esto un invencible lo suyo lo suyo para que realmente hubieran sido útiles de verdad hubiera sido que tuvieran una doble vida porque digo esto porque aquí si nos vamos a franklin richards se aplica a todos los fantastic forgan inmunidad romper guardia los pg no bajan a uno o menos que esto está muy bien recupera después de todo termina el efecto que voy a bajar pero es dos segundos dos segundos si lo dejas en nivel 80 tampoco les vas a sacar partido porque con dos segundos es muy poco tiempo dos segundos es una puta mierda es una puta mierda sinceramente así hablando mal y pronto ya para que te funcione bien el equipo primero que tienes que tener a los dos en t4 para que sacarles el potencial bien y que puedan aguantarte suficiente sobre todo lo que es mujer invisible porque mujer invisible depende también mucho de su t4 porque su t4 carga súper rápido con que de esas tres habilidades ya está cargado y ese 4 aparte de ataque nos da cómo se llama esta mierda nos da pg bueno vamos a verlo aquí los pgs aumentaban en tal 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 de acuerdo se te aumentaba el tema de los pgs y aumentaba el ataque entonces pues claro ahí si te va aumentando el pg dado que ella no tiene ataque de ignorar blanco con lo cual ya en pvp pues eso ya es una gran desventaja ya pues tienes que darle el t4 para que tenga esa ganancia de pg y aguante más tiempo de acuerdo pero claro con dos segundos de invisible de invencibilidad eso no es suficiente lo dije ya desde un principio pero lo vuelvo a repetir ahora entonces sinceramente por eso digo que es una actualización de mierda sinceramente es una actualización de mierda que la mires por donde la mires tiene fallos por todos sitios ya sale caro porque sale caro han intentado hacer unos warriors of the sky o unos defenders de acuerdo pero la han cagado de pleno porque por ejemplo los defenders al menos eran gratis los guerreros of the sky también los podías sacar gratis el único que tenías de paga era pájaro solar que con 10 euros tenías más que de sobra tenías ya para sacarlo y subir la biometría si te salía de los huevos y si no lo sacabas y luego podría sacar otros tantos personajes premium con un solo vale de 10 pavos entonces es muy diferente a esto a esto ya estamos hablando de una épica ya estamos hablando de de dinero real de la obligatoriedad de llevar el artefacto de que sean seis estrellas porque tiene que porque dos segundos es muy poco en fin tío o sea más pegas no se le puede poner a un equipo de personajes para que funcione bien entonces hostia puta tío lo veo una cagada lo veo una cagada monumental lo veo una cagada épica lo veo una cagada nivel dios sinceramente toda la actualización en sí e incluido pues aquí a red richard sinceramente si lo tenéis equipado con un ctp como es mi caso de energía o esto quitárselo porque es un desperdicio en el personaje sinceramente es un auténtico desperdicio y si lo vais a encarar para el pvp pues pensároslo bien porque habrá que subirlo a t4 será obligatorio tener a franklin richard y será obligatorio tener el artefacto y cuanto más alto lo tengáis pues mejor porque con dos segundos solo esos dos dos segundos no te van a marcar una diferencia si aún dijeras que son cinco segundos como por ejemplo es los 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 que tiene wolverine cuando son en cuatro estrellas luego en cinco son seis y luego son siete pues te digo vale vale pero dos segundos ya en pvp no vale en pvp obligado tenerte cuatro y que tengas a franklin richard con artefacto no sé tío no sinceramente no lo veo eh la verdad es que bastante bastante descontento con esta actualización sinceramente una actualización es que se la han sacado del culo sinceramente sea nivel diarraico sinceramente de lo peorcito que han sacado que ha sacado en el madre bueno chicos ya habéis visto que para pv pues no sirve mister fantástico no cumple con las expectativas ya os digo que yo no lo he probado en t4 pero gente que lo tiene en t4 y lo ha probado y me ha dicho exactamente lo mismo que no vale que pierde fuelle no tiene no tiene no tiene que incluso mujer invisible destaca más que él por lo tanto pues ya tenéis ahí el tema no hay nada más que hablar eh así que pues nada chicos ya sabéis que es un personaje pvp olvidaros del pv y ya está pero eso también tenerlo en cuenta si queréis que funcione a la perfección t4 franklin richards y artefacto para franklin richards si no ñordo en fin eh lo dicho dejadme en comentarios que opináis al respecto y nada aquí lo dejo ya sabéis que cualquier tipo de duda cualquier tipo de consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo adiós